Los Tocamacheños son guapos y fieles Más amor y cumplir A mi chucha ya está Rápido, repito, salió ¡Una chura, quiere! ¡Papá, Fóndex, yo! ¡Avivo! ¡Ay, yo, DJ Airos! ¡Ay, yo, Liza! ¡Nasapita! ¡Nasapita! ¡Papá, Fóndex, yo! ¡Hibosiko utalaza! ¡Watatoshimu wano kita la up! ¡Hazamoro! ¡Yukumiriria! ¡Habini tutalaza! ¡Watatoshimu wano kita la up! ¡Natapu nululia! ¡Yote! ¡Mawingi nasimu! ¡Yote! ¡Utakosawakia! ¡Yote! ¡Ochizende tamari! ¡Yote! ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo